Perfecto. Bueno, pues, siguiente protagonista, uno más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Marco. Marco. ¿Tenemos 11 años, me has dicho? Sí. Perfecto. Ya has jugado varias veces aquí, tanto en Madrid, pero en el circuito, ¿no? Sí. ¿Cuántos años has jugado ya? Tres años. Tres años, o sea, ya somos veteranos, ya sabemos de qué va esto, ¿no? Ya sabemos cómo se organiza, ya sabemos todo. ¿Te gusta mucho este circuito en particular, el Vanguard Star? ¿Te gusta? Sí, este año creo que voy a darlo todo porque es mi último año y voy a ganarlo casi seguro. Esa es la actitud, voy a ganarlo, voy a darlo todo. Perfecto. Tengo una pregunta. Quiero que pienses la primera vez que fuiste a un torneo de Vanguard Star, ¿vale? Y luego acuérdate de hoy. ¿Cómo ha cambiado todo esto? No sé, han mejorado mucho las instalaciones. Antes me acuerdo que las pistas de tierra batida no había casi tierra y eso ha mejorado mucho. Perfecto. ¿Con quién has venido? Con mi madre. Con tu madre que está ahí, perfecto. Si quieres entrar, sin ningún problema. ¿Quién fue, por qué o por quién empezaste a jugar al tenis? Por mi padre que de pequeño me llevaba a jugar a las pistas y jugábamos. Perfecto. Pues nada, a darlo todo que te hemos dicho. Es el último año. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias.